Hola amigos del canal Random, aquí estamos de nuevo con la quinta entrega, la quinta ya de todos los calvos son malos la mejor sección del canal, donde vamos desvelando la verdad, la verdad de la maldad de la calvicie todos los calvos son malos y quieren dominar el mundo, están todos unidos en un complot mundial y en esta sección, en esta puñetera sección, descubrimos la verdad tenemos aquí gente como Pini, que es atea, atea del, no, como se diría, agnóstica del movimiento calvo malvado porque tú eres calvo y quieres disimular, quieres engañar a la sociedad y siempre estás diciendo, es que hay calvos que son buenos, tal y igual bueno Pini, no te has presentado ni nada no, es que no me has dejado hablar, iba, vamos, iba encarrilado, viniéndote arriba y bueno, hola, pues nada, que Sam va a hablar de que todos calvos son malvados ya sabéis que yo no comparto al 100% su teoría, si le tengo que dar razón de que últimamente se ven muchos villanos en la película que son calvos es que no lo digo yo, es que la verdad está ahí, ¿vale? y por favor os lo pido, vamos a empezar con los calvos pero por favor, si intentáis, osáis intentar rebatirme pues al menos aseguraos de que digáis calvos que no estén puestos en otras partes porque ya van cuatro partes y siempre se dicen de las anteriores jaja, Homer Simpson, jaja, el profesor Xavier ya están, ya están, en el 1, en el 2, en el 3, ¿vale? ya está, solo quería decir eso bueno, lo mejor que podría ser es pinchar, pinchar, pinchar pinchar, pinchar por todas partes, ¿eh? veis las anteriores y volvéis aquí porque será exactamente igual que las anteriores bueno, Pepi, pues para empezar, bueno, ya sabemos que todos los calvos son malos ¿quieres ejemplos? es que hay a cascoporro mira, por ejemplo, ¿conoces la película de la Zelda 211? sí, claro una película española ¿quién es el malo? el Luis Tosar sí, vale, espándalo un poco más el... hace el papel de mala madre mala madre, que es un preso, el jefe de la cárcel, el más peligroso de toda la cárcel que tiene de peculiar, ¿eh? Luis Tosar en la película Zelda 211 que tiene las cejas como dos gatos acostados sí, vale, pero es calvo, ¿eh? mala madre, mala madre, el villano de la película es calvo y esto es bastante común en el cine de Luis Tosar recordad, por ejemplo, la película de Mientras Duerme que hacía de calvo maligno que se dedicaba a colarse en casas de los vecinos para putearlos o la última, la de a quien a hierro mata que hace de enfermero malvado que se dedica a torturar a los abuelos ¿eh? el pobre hombre le han encasillado en papeles de villano ¿eh? pero, ¿por qué? porque es calvo y tiene que hacer de malo espera, lo han encasillado en papeles de malo porque es calvo claro oye, tenemos un actor bueno que es calvo pues tiene que hacer de malo en las películas esto es así impresionante otra, otra serie ahora vamos a ver, ya que hemos hablado de la cárcel otra serie famosa de cárcel ¿eh? una cárcel de mujeres, ¿se te ocurre? pero, hay mujeres calvas en esa serie no, no, no hay mujeres calvas no, no, no hay mujeres calvas bueno, alguna habrá, pero no hay mujeres calvas pero, ¿quién es el villano más villano de la serie? ¿eh? peor que Zulema peor que Anabel ¿quién es el villano peor? el peor de todos Sandoval ¿y qué tiene peculiar Sandoval? ¿eh? ¿qué tiene peculiar Sandoval? que está rodeado de mujeres sí y que es calvo es un calvo como tú bueno, él es más calvo que tú él es calvo malvado del todo tú todavía conservas ciertos vestigios de pelo pero lo que no conservas es dignidad con esta cortinilla con la que te lo trazan se le va a dar mano venga, sigue, sigue ya me ha pasado lo mismo que en el último vídeo que al final me paré y me fui no, pero mira, hablando de cortinillas ¿eh? otro calvo malvado Torrente 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 va a ser bueno ahora ¿eh? Torrente siempre ha sido malvado Torrente, claro, malvado es un tío que se gasta el dinero en drogas estafa la seguridad social con su padre se lo gasta todo en mujeres de mala fama ¿eh? todo el... o sea una joya vamos una joya ¿algo que decir? ¿es bueno? ¿tiene buen fondo o algo? es que en el último vídeo, en el 3 porque el 4 fue de videojuegos hablamos de las tortugas ninja y hubo gente que comentó cosas de las que yo no me había dado cuenta y tú seguro que sí pero te las tenías calladas ¿eh? calladas porque no quieres desvelar a tus compañeros de gremio ¿pero qué dices? compañeros de gremio malvados mira, por ejemplo las tortugas ninja todos conocemos las tortugas ninja bueno, sí ¿y qué tiene de peculiar las tortugas ninja? ¿quién es el archienemigo de las tortugas ninja? que son malas también bueno ya lo contamos en el 3 tiene varios villanos, ¿no? pero bueno, el principal es Reder ¿y Reder qué es? pues es un tío bueno, depende de la versión, ¿no? porque en las películas es calvo no en redes es calvo en la serie ya está, no en redes no, que en esta versión tenía un mechoncito calvo en todas todas, todas, todas y además es que es algo que ya lo hemos visto otras veces que siempre el protagonista, el bueno tiene pelo y su archienemigo es calvo siempre o sea, es que es un patrón que se repite se repite desde los romanos no, no, no ¿cómo que no? mira su archienemigo a ver, a ver estás diciendo que el malo no tiene pelo pero el bueno sí las tortugas ninja no tienen pelo pero yo estoy hablando en general las tortugas ninja son malas lo que pasa es que tienen ya lo comentamos las tortugas ninja no trabajan y tienen dinero para comprar pizzas lo que hacen es pactar con el Reder tienen un pacto que el Reder manda criminales ellos las detienen haciendo un paripé y reciben dinero y con ese dinero se compran las pizzas o sea, todo es un plan para el Reder conseguir dinero y las tortugas llevarse dinero y que los delincuentes intermedios con pelo no se lleven nada ah, claro es que siempre me había preguntado ¿dónde sacaban dinero las tortugas ninja? no, no puede ser no puede ser malas que sí, que sí lo que te decía el bueno siempre tiene pelo y el malo siempre es calvo siempre los archienemigos siempre son así por ejemplo Austin Powers Austin Powers ¿quién es su archienemigo? el doctor maligno calvo y Minijot también es calvo sí, también es calvo pelo y calvo más Kaneda Akira ¿tú conoces el cómic de Akira? sí Kaneda es el protagonista tiene pelo ¿y quién es el archienemigo de Kaneda? el Tetsuo Tetsuo calvo además este es calvo a tu nivel o sea, en plan ya está ya espera pero yo no sé calvo que sí el cómic mi cómic favorito predicador Jesse Caster tiene su melenilla su melenita ¿eh? la serie tenía un tupe rockero depende del capítulo pero luego tiene su un tupe un poco melenita depende ¿quiénes son los archienemigos de Jesse? ¿eh? Queen Cannon que tiene las gafas de Bartolo calvo como un pelón ¿eh? y Star el villano principal el cabeza pimporra ¿eh? el cabeza pimporra el cabeza pimporra le pegan un corte y su cabeza parece una gran pimporra de hecho en el cómic se lo dicen muchas veces ¿eh? algo que decir Star es bueno Queen Cannon es bueno el viola carne el viola filetes es bueno también ¿no? bueno no puede ser de la vida evidentemente son malos otro villano para el recuerdo Juego de Tronos ¿no lo has visto todavía? ¿por qué? porque también han descubierto la verdad ¿quién es el mayor villano de Juego de Tronos? el rey de la noche el guionista el guionista el mayor villano en Juego de Tronos la gente quejándose el mayor villano ¿eh? no me esperabas de Juego de Tronos con 10 pimientos el mayor villano de Juego de Tronos es el rey de la noche que es calvo ¿eh? como tú ¿seguimos con lo mismo? ¿tienes algún calvo que creas que sea bueno? siempre me dices unos cuantos y nunca aciertas no sé que algo bueno que algo bueno bueno en los comentarios yo estoy viendo que mucha gente te dice que visión es bueno claro claro que visión es bueno es de los vengadores claro es obvio pero es calvo ¿pero cómo que es calvo? tú eres idiota visión tiene pelo si se ve en Infinity War tiene un pedazo que ya lo quisieras tú para ti a ver es una representación no, no, no luego se pone la careta de superhéroe y la careta es calvo es como si me dices que el Capitán América es calvo porque se pone la careta y la careta no tiene pelo es lo mismo el Capitán América tiene pelo y la careta se lo pone por como le hacen pelea para que no le agarren del pelo pues visión igual se pone su careta y ya está pero visión tiene pelo dejad de decir a visión si es que no tiene sentido visión tiene un pedazo que ya lo quisieras tú ya lo quisiera yo joder no sé venga John Locke venga de Lost os perdidos bueno, bueno o sea que el mayor villano de la serie tú dices que el mayor villano de la serie para empezar para empezar John Locke es un tío que estuvo fingiendo que era paralítico durante ni se sabe cuántos años porque era paralítico no era paralítico o sea un paralítico coge y se levanta de repente ¿qué mierda me estás contando? pero era por la isla que tenía un pero al del asma no se le cura el asma al de gafas no se le quitan las gafas al otro que es idiota no se le quita la idiotez el gordo sigue siendo gordo el yonki sigue siendo yonki pero John Locke se recupera eso se llama fraude se llama fraude es un farsante además en los flashbacks ves que tenía pelo y cuando empezó a fingir ser paralítico se empezó a quedar calvo ya la maldad le avisaba luego que luego está toda la serie moneando esto es un misterio muy misterioso esto no sé qué nada no decía nada luego que luego finge su muerte en la quinta temporada finge su propia muerte para engañar a sus compañeros y luego sale no yo soy el monstruo que me dedico a vigilar la fuente de la vida el monstruo era ¿cómo va a ser el monstruo? si el monstruo era unas nubecicas así unas nubecicas de mosquitos y luego hay la fuente de la vida un tapón y ya está ¿qué mierda es esa? ¿qué mierda es esa? John Locke nada fraude es malo malo bueno ¿y qué te parece que quitaron un tapón? lo acabo de decir el tapón la fuente de la vida tapón se pierde la vida bueno no sé ¿ves? otro guionista otro otro que también Jota otro que también va a la calvicie Mr. Propel Mr. Propel Jotel también te dicen odos limpios te lo sueltan mucho en los comentarios vamos a ver para ayudar a la gente sí para que tenga casa limpia que oye curiosamente siempre las casas porque están hechos están llenas de mierda yo sé esa gente ¿cómo puede vivir ahí? que son delincuentes ¿cómo quién son? vamos a ver Mr. Propel fue al principio ahora se llama Don Limpio eso fue una coletilla de la publicidad durante mil años Mr. Propel fue al principio ahora se llama Don Limpio ¿qué lleva a una persona a cambiarse de nombre? tú te llamas Pimporra tú no te cambias el nombre de repente te puedo llamar yo Pirilipurru Popampurrio gilipollis te puedo decir yo ciertas cosas pero tu nombre oficial no cambia ¿cuál sería el motivo por el que tu nombre cambia? te lo cambias tú el nombre no sé ¿no te gusta? estás perseguido por la ley estás perseguido por la ley ¿por qué? ¿por qué le va a perseguir la ley a alguien? porque algo malo habrá hecho es de cajón y luego que se va a casa que están llenas de mierda a limpiarlas ¿qué? ¿qué están anunciando? están anunciando que él te blanquea el dinero dinero sucio se lo llevas a Mr. Propel Don Limpio y él te lo blanquea que es una metáfora claro en la publicidad no te lo tienes que tomar tan literal oye es un tío que blanquea dinero es un villano es un villano de los delicados él no te atraca él blanquea el dinero para que no se lo lleve a Hacienda oye pero también es casualidad de que aparezcan las casas justamente cuando van a tomar medidas cuando van a limpiarla tendrás escuchas en las casas claro él escucha hay delincuentes va a ponerles micros en su casa tenemos mucho dinero tenemos que enterrarlo y aparece yo tengo la solución yo te blanqueo el dinero pero entran las casas sin permiso también no las hallan si te estás dando cuenta hasta tú es que hasta tú que eres el principal negador de la teoría de los calvos malvados hasta tú mismo te estás dando cuenta de que no se sostiene no se sostiene que haya calvos buenos no se sostiene ¿quieres más? ¿quieres más? tú di a ver en comentarios vale, vale, vale dime que dice mucho la gente John McClane vale, vale, vale John McClane en las tres primeras películas es bueno y tiene pelo tiene pelo o sea no es calvo en las tres buenas está el proceso de separarse pero bueno estoy intentando arreglarlo con la mujer tal y cual es bueno tiene sus entradicas que las entradicas te dan distinción no maldad pues como yo no, no, no a partir de aquí ya hay maldad vale bueno entonces entonces el tío lo está intentando arreglar pero que pasa en la cuarta y la quinta película ya se queda calvo del todo ya la mujer la manda a tomar por culo que te jodan jodigenero eso le da igual le han echado de la policía ahora es un detective borracho asesina a mujeres en la cuarta y quinta película asesina a un montón de mujeres luego al hacker le impide que se junte con su hija su hija es que me gusta mucho este chico no, no, no hija yo te sobreprotejo no te dejo que te juntes con hombres vamos es que es un malo de manual es un manipulador un alcohólico un borracho vamos impone su voluntad por encima de la voluntad ajena ¿eh? y luego encima ya es que tenía sus retazos dice tiene dos tíos en la primera hay con un lanzacobetes hay algún tanque es un tanque no le va a pasar nada y en lugar de dejar y pegarles un par de tiros por la espalda como haría todo valiente ¿eh? ¿qué hace? les tira una bomba y se peta todo el edificio y llena a gente de cristales y luego el comisario lo quiere empapelar porque ha tirado cristales a un montón de gente y los ha cortado y todo vamos las que arma John McClane venga ya corta esto tú venga ya ya estoy cansado de calvos y de calvicies y de teorías conspiratorias vamos que una vez más demuestras que no tienes argumentos para rebatir mis inteligentes teorías así que a vosotros ahora os toca opinar ¿creéis que tenéis más calvos buenos por ahí? bueno pues ponedlos en comentarios pero eso sí aseguraos de que no estén dichos en otros vídeos ¿eh? ¿tú quieres decir algo Pepin y yo? no, nada más hasta luego recordad que si os ha gustado el vídeo dale un like compartidlo y suscribirse al canal random que es gratis ¡hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.